Muy buenas tardes jugones, soy Durán y aquí seguimos, donde me mataron, para variar, vamos a ver, es poquillo me gustan las misiones llevando trastos, tío. ¿Qué más cuando tú vas rodeado de tanques, tío, y resulta que 5 metiditos en una lavadera, tío, consiguen destrozarte? ¿Y ahora qué hace? El tonto. ¿Qué hace? Es el tonto, y se te queda cara de tonto. Y porque si no se te queda bastante cara de tonto, vas y lo grabas, para demostrarlo, es decir, soy tonto. Aquí podéis vosotros flagearme ya. Vamos a ver, tanque. Aviso. Vamos a ver cómo conseguimos hacer esto. Esos que nos están disparando también, ¿no? Coño, que me lío con los botones de mierda, tío. Ahí. Vamos, tío ¿Qué se van? Vamos, tío Es que es impresionante, tío Es impresionante, tío Vamos, no les doy yo Y ellos sí me dan Es de película esto, tío Y que te tengan que matar para tú darte cuenta de lo que tienes que hacer, tío Ya ves Ha estado bien que me pare y todo, tío Sí, yo disparo el sabor, no te preocupes Bueno, tío Último tanque Objetivo destruido Venga, hombre Se hace complicado, tío Lo de los botoncitos, tío Se hace complicado, tío Me lío con el zoom con el disparo, tío Ahora dejo que vaya toda esta gente delante, tío Y a mí ya no me matan más veces Mierda Tanque de enemigos en el sol izquierdo Ataca primero a refiriano Voy Que sí, coño Se me ha bajado, tío La mira en el último momento Vamos, tío Que no le voy a dar Vamos, tío Fantástico 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 Al loro que... Vamos, tío Se ha frenado en el último momento Alchamos la cabeza Madre tío Qué suerte tiene el tío Madre mía, tío Durán Pegale el pepino ya, hombre Y hace la misma vuelta siempre, ¿eh? Venga, tío Cambia la coacción Atacar a la infantería Dispará y ajusta No nos pares Anta cohetes No nos pares ¿Por qué me dices que me ponga la metralleta y es cargarme los tanques? Los tanques Los tanques Los camiones Los camiones Ay, Dios, tío Y yo te sigo Pero vamos, tío Vamos, tío A ver Ah, fío Hay ya, tío Uy, ya se me va Uy, ya se me cae El mando, tío Así llegamos, así llegamos Uy, la cae aquí, lia Me voy a meter por aquí Ah, que me he quedado enganchado Que me he quedado enganchado Bueno, tío ¿Qué estaba yo pensando? Vamos Bueno, tío ¿Qué tengo aquí? ¿Hasta allí? ¿Qué lo haces yo? ¿Para allá? ¿Qué quieres? A ver, dime Que siga para allá Bueno, pues dímelo antes, tío Pero no me tengas aquí en vilo, tío Vale, muy bien Ya iré yo, pero dime dónde Coño Bueno, no serás tú, pero Ahora tengo que volver para allá Voy, 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 voy Es fácil decirlo No dispare ahora Que me he... Pues no pasa tampoco nada, tío Bueno Venga, sí Voy para arriba Antes bajamos del otro lado, tío Toma, suma la cabeza Vale, mira Y un que es 3, 4 avancen sobre la carretera principal Atáten y destruyan a todas las fuerzas enemigas Informen cuando estén fuera de los límites de la ciudad Gordo y Cierro Vale, Miller ¡Avanza! No me digas No me digas No lo he visto ¿Pero dónde? Ahí delante Toma, di que sí, hombre Toma, di que sí Nos revienta No me fastidies, tío Que ese era un logro, tío No me fastidies ¡Vamos, tío! ¿Dónde hay más? Venga, hombre Toma viento Venga Venga, ¿qué más? Bueno, chavales Pues aquí Lo vamos a dejar Y espérate que no Pues esperaremos a que nos cuente la historia Ahora Y así ya dejamos lo otro empezando Alguien me dice Bueno, pues ahora sí ¿Vale, chavales? Acordaros de votar el vídeo De comentar Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego, chavales ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Gracias.